Música Bueno, para nuestros frijoles de la olla a la mexicana vamos a estar utilizando dos tazas de frijoles. Yo estoy utilizando peruanos, pero puedes utilizar pintos. Estos ya están previamente lavados y limpios. Son dos hojas de laurel, dos ajos, un cuarto de cebolla blanca y un chile serrano. Este para darle sabor y sal. Y yo puse en mi olla de barro 12 tazas de agua y yo la puse a que se calentara. Así es de que ya está lista para que yo le incorpore los frijoles. Y aquí le vamos a incorporar los frijoles. Y esto es a fuego bajo. Los frijoles se cocinan mejor a fuego bajo. Y le vamos a poner nuestra cebolla, nuestro chile, los dos ajos y las dos hojas de laurel. Y así los dejamos pues hasta que los frijoles estén suavecitos. Bueno, ha pasado una hora y media que pusimos nuestros frijoles en la olla. Y bueno, es tiempo de chequear. Y como pueden ver aquí, te voy a tocar uno. Aquí ya están suaves. Aquí es momento de incorporar la sal. Y es depende de cuánta sal tú le quieras poner. Yo le voy a poner lo que es una cucharada, dos cucharadas de sal. Y lo vamos a dejar aquí ya por otra media hora más. Bueno, ya pasó la media hora. Y pues mis frijoles ya están, están suavecitos. Así es de que ahora, pues vamos a comer. ¡Gracias!